Lanzamiento del proyecto interinstitucional, Trienio de la Juventud, manifestándose a través de las artes. Organizado por el Colegio Nacional Marcelina Abogado, conjuntamente con la Parroquia de Santa Cruz de la Diócesis de Encarnación. El mismo consiste en la exposición de cuadros sobre la vida y muerte de Jesucristo. Y la verdad que estamos abocados a este proyecto interinstitucional, acerca del Trienio de la Juventud, manifestándose a través de las artes en su segunda edición, donde emana el trabajo y el talento de los jóvenes estudiantes de la comunidad de Coronel Abogado, específicamente de la institución del Colegio Nacional Marcelina Abogado. ¿En qué consiste este plan, licenciada? Este plan, este proyecto en sí surgió a través del fundamento del Trienio de la Juventud, que se había lanzado en diciembre del 2016, específicamente en CACUP, en las festividades del 8 de diciembre, a través de la iglesia. Es justamente para trabajar con los jóvenes en contra de la droga, en contra del tabaquismo, en contra del aborto. Tiene un fundamento muy profundo, inclusive, sí, muy amplio. El fundamento del Trienio de la Juventud es impresionante, es todo lo que en ella emana, ¿verdad? Y también, a su vez, contra la delincuencia infantil, la protección del Código de la Niñez y de la Adolescencia, la Ley 1680. Es decir, tiene demasiado mucho fundamento por detrás, del cual yo me valí a través de las artes para llegar, de alguna manera, a estos jóvenes. Tomé, dentro de los objetivos de la malla curricular del noveno grado, he tomado todas las expresiones artísticas y las manifestaciones culturales que a través de ellas se pueden desarrollar. Este proyecto fue trabajado entre los jóvenes para concienciar a quienes están en el mundo de las drogas. Así también, tocaron temas y problemas sociales como el aborto.